Buenas tardes, como os prometía un poco ayer, ahora parece que pueden encadenarse algún fichaje que otro de forma consecutiva y en el caso del que nos ocupa hoy Beñad, pues ayer ya teníamos el ok con el Areti y el Luao. Lo primero, como hago otras veces, destacar la colaboración y la facilidad que siempre nos ponen los equipos cercanos de primera división como la Real Sociedad en el caso de Roberto López o ahora el Areti Club con Beñad. Bueno, medio centro, un futbolista que aparte de conocer perfectamente y contar un poco con esa facilidad de tener un entrenador que ha dirigido a Beñad, si no me equivoco, la última temporada del Gallo en el Bilbo Aleti, en el filial. Y venimos con la idea de convertir al cachorro León, un futbolista que es Navarro, que juega muy bien al fútbol, que yo creo que tiene unas condiciones bárbaras para acabar en el primer equipo del Atleti y que, como decía ayer en la presentación de los dos jugadores, que viene a hacer de un año bastante flojo para lo que le podemos pedir por sus condiciones. Es verdad que yo creo que fue de menos a más que la segunda vuelta apretó los dientes cuando vieron las orejas al lobo, pero creo que es un futbolista que tiene muchas cualidades y que, desde luego, nos puede aportar muchas cosas al mirandés. Juega de seis, juega de ocho, bueno, casi la pregunta es más luego para Joseba el día que le tengáis enfrente porque le conoce, como os decía yo, casi más que yo. Yo le comentaba que le vi la primera vez también un poco en uno de mis primeros partidos desde el mirandés y, bueno, que siempre me ha parecido un jugador muy dinámico, muy elástico, con muchas capacidades y creo que nos va a ayudar. Me dejo de enrollar que luego me echan la bronca aquí los muchachos. Os paso con él y le tenéis a vuestra disposición. Como no podía ser de otra manera, me gustaría saber qué sentimientos o qué emociones tienes hoy en tu primer día con el mirandés. No, pues la verdad que estoy muy contento. Ha sido todo muy rápido. Hoy ha sido un día de venir aquí a Andúa, de conocer a los compañeros, de ver otra vez a Echebe y la verdad que son muchas ganas las que tengo y creo que vamos a afrontar esto muy bien y lo vamos a sacar adelante, sobre todo los objetivos del mirandés. Hola, bienvenido, mirandés. Bueno, lo has dicho, ¿no? Que vuelves a coincidir con Echebe. Estuviste dos temporadas, 2019 al 21. Supongo que habrá sido uno de los motivos fundamentales, ¿no? Para que le caigas en Andúa. Sí, bueno, no solo por ese, sino hay muchos motivos por los que he venido a Andúa y no solo por el míster. Está claro que a Echebe le conozco y él me conoce mucho a mí. No quiere decir eso que sea más fácil jugar o que le conozca mejor y por eso vaya a jugar. Creo que eso hay que ganárselo y sí, al final Echebe lo tuvo en el Atleti, hicimos un buen año y yo creo que va a ser bueno eso, ¿no? Al final él tiene confianza en mí y eso va a ser bueno para todos. Conoces al míster, pero no sé si llegaste a hablar con él antes de cerrar la operación o incluso con algún otro jugador como Imanol, que ha estado aquí la última temporada. Sí, he hablado con el gallo que me llamó para ver el interés que tenían en mí y también he hablado con Imanol, con Vivian, con Vicente y tengo muy buenas referencias de aquí de Miranda. Estuvieron muy a gusto y esperemos que la cesión sea igual de productiva que la de ellos, ¿no? Sí, bueno, es un poco pronto todavía, solo les he saludado hoy, pero bueno, imagino que me pedirá lo mismo que me pedían en el Elba Atleti, que sea un chico atrevido, al final que rompa con las conducciones, que no tenga miedo a perderla. Al final yo creo que es lo que a todo el mundo le gusta, ¿no? ¿Y cómo esperas que sea el salto a la segunda división? ¿Te ves preparado desde ya? Bueno, yo creo que ya se notó un cambio muy grande de la segunda vez de antes a la primera red. Creo que sí que costó un poco, pero bueno, también imagino que habrá mucho cambio de la primera red ahora a la segunda división y bueno, lo afronto como un reto y esperemos que salga lo mejor posible, ¿no? Has podido también hablar con algún jugador que ha venido en los últimos años a Miranda. Por lo tanto, sois cuatro o cinco jugulistas que has venido de Elba Atleti. Bueno, ¿y no dirías si es un lugar ideal para crecer? Sí, al final yo vengo a Miranda con muchas ganas, ¿no? Al final tengo las referencias, como te he dicho antes, de Imanol, de Vicente y de Vivian. Sé que el mirandés es un equipo que ficha muchos jóvenes, que le gusta jugar al balón. Aparte también lo tengo cerquita, yo soy de Pamplona y lo tengo cerquita de Pamplona, de Bilbao también. Al final yo creo que es un sitio idóneo para crecer como futbolista y para poder volver y ganarme un puesto allí. Yo a Chema te quería preguntar, no sé si es el momento. ¿O te lo vas por venir? ¿Tú? No, el único, me lo digo así que comentan que es un jugador talentoso. Es de Chema Roswell de 6, de 8, polimarente. Bueno, ¿cómo te decís tú, no? Tú mismo un poco, ¿cuáles son tus cualidades principales? Sí, bueno, yo creo que soy un jugador muy intenso, que trabajo mucho, estoy muy metido en el partido. Y luego, pues con balón me gusta mucho bajar a recibir el balón, me gusta mucho participar. O sea, me tengo que sentir importante en el juego muchas veces. Me gustan las conducciones para superar líneas. Un poco eso. ¿Cómo vas a hacer el club, por tu parte? Bueno, sí, pues pasamos a Chema. Aunque faltan bastantes incorporaciones, el centro del campo ya parece que está bastante poblado. No sé si se prevé que haya un pichaje más en esa línea. Y si todos los que están ahora seguirán cuando empiece la temporada, o se prevé algún cambio. Como decían ayer a los compañeros, el mercado está abierto hasta el día 1 de septiembre. Entonces, te puedo decir que efectivamente ahora mismo esa parte de menos centrales, la parte central está bastante poblada. Es cierto que, bueno, que es muy importante la recuperación de Simón Moreno y de César. Está Rementería, está Oriol, está Beñat, está Víctor. Vamos a esperar lo que va deparando el verano. Lo que ya es importante en esas posiciones es que, bueno, por lo menos van a tener recambio para estos primeros partidos amistosos. Beñat yo destacaría de su llegada, que viene de, como os decía ayer, también de entrenar. Que viene de estar ya los últimos 10 días entrenando, con lo cual, bueno, no parte de cero. Y, bueno, ilusionado y, bueno, ya te digo, expectante a que vayan llegando jugadores. Que, bueno, estamos en ese periodo, como te digo, de poco a poco ir cerrando incorporaciones. Ángel. Bueno, una junta nada más. Puedes hacer las que quieras, eh. Esta es la última, te lo prometo. Que en el centro de campo hay bastantes jugadores, en defensa hay bastantes menos. No sé si tenéis que ocurrir como era en el pasado, que al final un central se cayó a última hora y se tuvo que ir al mercado de invierno. Bueno, hubo situación personal mía también el último día que hizo que a lo mejor no hubiera ese cuarto central. Desde luego que no es la idea, ¿no? Que ocurra eso. Tampoco es la idea precipitarnos. Comentaba ayer que más o menos la idea la tenemos clara de lo que queremos. Y que, bueno, pues llegó Beñat, que como bien saben, aunque le ha dicho que ha sido rápido, para él habrá pasado rápido. Pero, bueno, yo llevo, a mí se me ha hecho un poquito casi eterno, ¿no?, el tema. Bueno, a ver, no es fácil, como os digo, iniciar en pretemporada, los clubes tienen, en cierto modo, echar promesas a los chavales de pretemporada. Se tienen que ver, tienen que demostrarse. Y en este caso, la palabra ya de abril del Atleti era que tenía que salir fuera a hacer la mili. Y esa es un poco la clave, ¿no? Centrales, claro que me preocupa. Como me preocupa acompañar a Ramón en la portería o los laterales o extremos que ahora mismo no tenemos ninguno, ¿no? A ver, perfecto. A ver, perfecto.